La conferencia de prensa está convocada en la Casa de la Central de Trabajadores de la Argentina porque se ha, mañana, día de mañana, un sindicato de esta central y con todo el respaldo de lo que significa de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la CTA en todo el país, los compañeros de la UCRA van a contar para la medida de fuerza, que es el paro, la movilización, los cortes en todo el país con los sindicatos de la central, las organizaciones sociales y de todos y cada uno de los afiliados. Este sindicato que pelea por los derechos de los trabajadores, pero también muchas veces tiene que pelear por el no reconocimiento y el aliado de las patronales con las burocracias sindicales, mañana se va a hacer sentir en todo el país para que se respeten sus derechos. La Central de Trabajadores de la Argentina, con todos sus militantes, lo van a estar acompañando, pero nadie ha dado nada mejor que ellos para que describan las características de la medida de fuerza que van a llevar adelante los compañeros. El motivo de la medida de fuerza, yo le hice entrega a varios compañeros de la CTA de prensa de una resolución que fue emitida por el Ministerio del Interior y Transporte de Pasajeros, lo cierto que fue con la resolución 513, donde especifica claramente cuáles son los beneficios para los dueños de las empresas después de esta resolución. Ahora, o sea que no hay motivo para que hasta hoy no podamos cobrar el aumento del 23% de todos los trabajadores de larga distancia. O sea que el motivo de esta medida es para que mañana se resuelva tanto el Ministro del Interior o el Secretario del Transporte, Alejandro Ramos, o el Doctor Tomala, que tomen una decisión mañana qué van a hacer por este aumento que realmente hasta hoy no está homologado y los compañeros no pueden cobrar ese aumento, que es justo, me parece, que después de la paritaria de marzo y abril, que fueron como a 4, 5, 4 intermedio, y hasta hoy los compañeros no se pueden encontrar por ese aumento que no es una suma, tampoco para decir que no lo pueden abonar, con este subsidio que le está dando, si ustedes lo leyeron detenidamente que yo lo resalté, inclusive quiero que cobran las empresas de transporte por hacer estos viajes, por ejemplo de Buenos Aires a Cuy, fíjese que le pagan, por cada pasajero transportado, le paga un peso el kilómetro, estamos hablando de acá, estamos casi en 1.800 kilómetros, o sea que le pagan 1.800 pesos por cada pasajero transportado, aparte del pasaje. Están totalmente de acuerdo los compañeros para mañana, a partir de las cero horas de mañana, para que un trabajador se sienta obligado, a lo mejor por alguno delegado que dice representar a los trabajadores, para que no se sientan presionados para que salgan a trabajar, les queremos decir a todos estos compañeros que no se sientan presionados porque para eso estamos nosotros, para defender a cada uno de nuestros compañeros si mañana tiene alguna presión o alguna índole de que, si le, porque la amenaza que viene para cada compañero cuando tiene el reclamar su derecho, hay los primeros que le amenazan que mañana lo trabaja o lo despiden, todo lo que ellos quieren hacer con los que han trabajado, pero que se sientan mañana más seguros que nunca porque no vamos a dejar a ningún compañero, como le dije, desde Jujuy a Tierra del Fuego, siempre mandarlo afiliado o no afiliado a nuestra organización. Ustedes se deben recordar de los cinco días de parro que realizó la UTA y bueno, no se ha logrado destrabar este conflicto que es simplemente el 23% que tiene que pagar cada uno de nuestros compañeros. O sea que la medida de fuerza es por eso. Está en manos del ministro, el ministro del Trabajo, el ministro del Interior o el secretario del Transporte más de mañana, esto se resuelve que cuando se paga a los compañeros trabajadores el transporte de la red de intercia y bueno, la medida se levanta, no hay ningún problema, depende de ello. Si no mañana el transporte automotor del pasajero a nivel nacional no se va a mover un micro. Y vamos a estar viviendo en algunas terminales importantes como Retiro, como Linier, van a estar en los compañeros en Salta, van a estar en Santa Fe, Rosario, van a estar en Córdoba, van a estar en Río Negro, van a estar en La Pampa, van a estar en todos los lugares clave si hay algún compañero que se siente presionado para que salgan a trabajar. Mañana, te refiero, tendría que estar saliendo con un servicio normal, como a ver, fin de semana largo, más o menos más de 2.000 servicios de Retiro. Yo les puedo asegurar, les quiero decir a todos los que mañana tienen planteado, querés viajar, que no se confíen porque realmente si no hay una respuesta favorable ahí no van a salir los servicios. La negociación está mal viento hasta acá, hasta las cero horas, está la zona abierta. Ellos llaman que está resuelto el aumento que se va a pagar, que paga una pucha de pago y bueno, depende de ellos, de los ministros, como lo dije.